Es el nuevo sonido de España Seres extraños de un planeta que se extingue Destino a la Tierra, propósito bailar sobre ella ¡Hay alguien ahí! ¡Bienvenido a la base! ¡Bienvenido a la base! ¡Bienvenido a la base! ¡Es el que es power! ¡Percusión no! ¡Juno is the king! ¡Tone a stop! ¡Sequence! This is all from the space This is all from the space Hayo, Yenay ¡Ale, que nos vamos! Si quieres salir al espacio estelar Si quieres ver un mundo sin igual Si quieres ir de prisa en este viaje Utiliza mi autopista de peaje Ven, ven vamos, ven, ven vamos, ven, ven vamos, voy Al espacio exterior Ven, ven vamos, ven, ven vamos, ven, ven vamos, voy Al espacio exterior Música Un mundo lleno de oportunidades en las colonias espaciales Que tu ritmo de vida nos baje, no lo dudes si paga el peaje Ven, ven vamos, ven, ven vamos, ven, ven vamos, voy Al espacio exterior Música Five, four, three, eight, one ¡Vuelcome to the base! ¡Vuelcome to the double base! ¡Han que nos vamos! Ven, ven, vamos, ven, vamos, ven, ven, vamos, voy Si quieres salir al espacio, escenar Si quieres ver un mundo, sí, igual Si quieres ir de prisa, en este viaje Utilita-me un copista de viaje Si quieres ir de prisa, en este viaje Quítate la ropa, nena 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 Quítate la ropa, nena